De colores, de colores son los maravillos que vienen de afuera. De colores, de colores, de colores, de maravillos, de maravillos, de maravillos, de maravillos. De colores, de colores, de colores, de colores, de maravillos. De colores, de colores, de colores, de colores, de maravillos, de maravillos. De colores, de colores, de colores, de colores, de colores, de maravillos. De colores, de colores, de colores, de maravillos. De colores, de colores, de colores, de colores. Amén.